Hola muy buenas y bienvenidos a este apartado en el que os enseño a cómo dominar vuestros personajes de Smite Esta guía va a ir dedicada a Agni Un mago que en eso suele ver mucho Por la sencilla razón de que tiene un combo de habilidades bastante difícil Y no es que sea especialmente bueno en una línea Pero si consigues aguantar os aseguro que este personaje os va a reventar Pero de una manera brutal Este personaje es muy 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 bueno en light game Es buenísimo Es brutal Y bueno la verdad es que ahora un mes o poco así se llevó un rework La verdad es que el personaje lo han metido, lo han dejado ahí Una postura de flow máxima Tiene mucho flow este personaje ahora mismo La verdad es que mola bastante como lo han dejado Y bueno vamos a empezar con las habilidades La pasiva, la pasiva es esta llama que se va a ir cargando Que la veis ahí en la interfaz Y son cuatro golpes, cuando llegas a cuatro golpes las manos se te incendian Que quiere decir eso, pues que tu siguiente habilidad, cualquiera de las cuatro magias Va a causar un daño por segundo Eso mola mucho porque por cada vez que tú vayas a meter un golpe Haz una carguita y no te caes básico Si es en línea viene muy bien Y además le metes cualquier habilidad y al enemigo la vas a dejar con daño por segundo Y eso, quieras o no, jode un huevo Todo el daño por segundo de este juego es inmortal La primera habilidad que tiene este personaje es esto Que lo que hace es que es una habilidad que de base tiene daño por segundo Pero que además Creo que esta es la única habilidad que no consumía Que no consumía la pasiva Creo que es porque ya tenía daño por segundo ¿Ves? No, no la consume No la consume porque tenía daño por segundo, es curioso Realmente para lo que sirve esta habilidad no es para provocar daño por segundo Que de base ya está bien Para lo que sirve esa habilidad es que cuando tú tiras otra habilidad encima de esa área A todos los enemigos que estén dentro de esa área Aparte de todo el daño Y si tienes la pasiva, el daño por segundo También los vas a stunear Lo cual, estratégicamente hablando Hace que el personaje cobre mucho poder Muchísimo poder defensivo La segunda habilidad es esta ola de llamas ¿Vale? Que esta, como podéis ver, sí gasta la pasiva Y sí mete daño por segundo Básicamente es eso Una corriente de hostias de muy buena manera Es una corriente de hostias de buena manera La verdad es que es una habilidad para farmear Estupendísima Es muy bestia Es muy, muy bestia Y además si tienes la pasiva cargada Mete, mete mucho Pero además que en los primeros niveles no metes demasiado Entonces ahí es donde entra el juego del farmeo Que tienes que farmear mucho La tercera habilidad También consume la pasiva Y lo que hace es que metes un sprint Ah, mira, no Tampoco consume la pasiva Joder Provoca un sprint Que mientras estés dentro de ese área Vas a causar daño por segundo Eso mola muchísimo Porque te ayuda a escapar Y hacer así Y mientras el campeón y los minions sigan ahí Pues van a seguir dando daño por segundo Mola mucho Eso mola bastante La verdad No es la primera vez que a mí una acni se me escapa en la cara Y me jode Pero muchísimo Pero muchísimo ¿Ves? Además También se comba con También se comba con el área Y se muere, se muere, se muere, se muere Ahí está Esa pasiva que buena es También se comba con el stun de la habilidad número uno Así que ahí tenéis un convicto bueno Y bueno La ultimate que es la habilidad más complicada de entender La ultimate es que básicamente tiras una especie de meteorito Tú escupes hacia arriba Tal que así Y cae el meteorito Le escupes un lapo de fuego Gigante Como podéis ver Una de las piedras que se me van cargando Cada una de las tres piedras Significa uno de los tres meteoritos que puedes lanzar Esta habilidad no tiene ningún cooldown Excepto Excepto Joder Que bien hablo yo siempre Excepto el cooldown Que tiene cada una de las piedras Entonces Es bastante buena Porque tienes tres ultis seguidas Y además Cada una Puedes tirarla Cuando tú quieras Que cada una de las piedras Tiene su propio cooldown Eso Eso da Da pa' mucho Da pa' mucho Eh Llevo esto Llevo esto Como aquí Pum Ahora ya está Y te has muerto Y a mí en 15 segundos Se me regenera Tranquilamente El 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 meteorito Cosa importante del meteorito La reducción de enfriamiento Afecta A Afecta al cooldown De las piedras ¿Vale? Así que muy importante ¿Vale? Tener un poquito de cooldown Recordad que eso es un truquillo Que no sabe mucha gente Y se creen que el cooldown Con este personaje No vale para nada Y sí que vale Bueno Las habilidades Si tenéis que escalar Como podéis ver Primero la 2 ¿Por qué primero la 2? Porque la 2 Es la que más daño va a hacer Es la que vais a tener siempre Y es con la que vais a pusear Por lo tanto Necesitáis provocar Todo el daño posible Para tirar la línea Si no La línea no la vais a pusear Ni queriendo Este personaje No tiene tantas habilidades Para pusear una línea La segunda habilidad Que tenéis que poner Es Eh La habilidad número 1 Porque ese daño por segundo Que provoca Viene muy bien Eh No va a aumentar Eh La duración del stun Pero va a provocar El daño por segundo Porque independientemente De lo que tu stun es Eh La 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 deflagración esa que pones No se va O sea Eso va a seguir dando Daño por segundo Independientemente De donde De en que momento Le pongas el stun La última habilidad que tenéis que subir Es el 3 Porque el 3 Para lo único que lo queremos Realmente es para escapar Y si ya pues Si se come un poquito de daño Pues se lo come Pero ya está Lo que tenemos es para escapar Y la última Pues bueno En sus respectivos niveles Pues la va subiendo Vale Pasemos a la build Eh Esta build El mago este No tiene Varias opciones Los magos la verdad Es que no tienen Como digo yo siempre Dos caminos Solo algunos magos Tienen dos caminos Y este no es uno de ellos Este es puramente ofensivo Y yo os voy a dar aquí Una build Más o menos recomendable Los zapatos de cooldown Ya he dicho antes Que el cooldown Se comba con las 3 piedras De la ulti Muy bueno Aunque también podéis ponerle Zapatos de mago Directamente Para que vuestro daño Sea más potenciado Este lo veo yo más Para la arena Y este lo veo yo más Para la conques Así que eso ya Decid vosotros mismos Abrazo demoniaco Muy bueno Porque da Poder mágico Da bastante poder mágico Da mucha velocidad De ataque Y además Tiene lo mismo Que el Como era El destructor O algo así O el acuchillador Una especie de hacha Que tienen que ver Los físicos Que hace lo mismo Es por cada ataque básico Que tu das Penetras al objetivo Un 7% Más 5 puntos Y tiene 3 3 stacks Esto viene muy bien Para poder cargar la pasiva Porque así Aumentamos la velocidad Del personaje A la hora de poder cargar La pasiva de De Agni Y poder meter Mucha caña ¿Vale? Gema de aislamiento Por supuesto Que la gema de aislamiento Esto es Vamos Core item Para este personaje O sea Independientemente Del daño que hagáis Esto es vital Tanto para conques Como para arena ¿Por qué? Porque vuestra pasiva Al ser una habilidad De De daño continuo De DPS De daño por segundo Siempre se va a estar comiendo Mientras dure la pasiva El poder de la gema de aislamiento Entonces es buenísimo Porque se va a comer El daño por segundo De tu habilidad número 1 Se va a comer El daño por segundo De tu habilidad número 2 Y el de la habilidad número 3 Más el de la ulti O sea Lo vas a tener ralentizado Siempre prácticamente En cuanto le encajes De su habilidad Se va a quedar ahí Media hora ralentizado Y o lo matas tú O O tu equipo Lo va a reventar Para el Daudi No creo que haga mucha Mucha falta De explicar ¿No? Te potencia enormemente El daño mágico No es Muy difícil de explicar Polinomicon Poder mágico Mana Y robo de vida Es muy simple Además Como nosotros Vamos a pegar Ataques básicos Para cargar la pasiva La pasiva De estos objetos Viene muy 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 bien Porque le vamos a meter Con todo nuestro Bueno con el 85% Pone ahí Antes era el máximo Lo bajaron Metes el 85% Adicional De poder mágico En tu siguiente ataque básico Después de tirar una habilidad Por lo tanto Como siempre vamos a estar Atacando con ataques básicos Para potenciar la ulti Este objeto es la polla Y como último Garra de Bancroft ¿Por qué? Porque es uno de los objetos Que más poder mágico te dan Te da mucho robo de vida Lo cual te va a venir muy bien Para el Polinomicon Porque al tener todo el daño Por segundo Los ataques básicos Vamos a regenerar mucha vida Y eso mola mucho Porque Agni En cuanto lo pillan Lo revientan Esta habilidad mola mucho Y lo que hace la Garra de Bancroft Es que por cada punto De vida Se va a dar cada 1% De vida que te falte Vas a ganar un 1% Más de poder De poder mágico ¿Qué más decir? O sea Si te pillan Te inflan Y encima puedes escapar Como tengas mana Para poder tirar Algunos meteoritos y demás Le vas a meter una opción Que se va a quedar sentado Vamos Lo vas a poner de vuelta y media Eso lo aseguro De vuelta y media Esta build es Totalmente buena Viable para las dos mapas Tanto para Conkers Como para arena Es buena para los dos Yo la recomiendo mucho Sobre todo Aunque es por lo menos Poneros la gema de aislamiento Y el abrazo demoníaco Que es un core item Seguro Todo es básico Si no te lo pones con esto Es que eres tonto Eres tonto Tonto Y bueno Activas Pues El parpadeo Puede que no lo necesitéis Porque Yo se lo pongo Simplemente por tener Un poquito más de Aguante No Más esquiva Para que no me inflen tanto El cogante de Aegis También es muy buena opción Porque Si defendes mucho Te van a hacer focus Y es muy bueno Que tengas estabilidad Para que No te comas todo el focus ¿Vale? Es muy buena Puedes apoyar un poquito Con la agilidad celestial Nunca mayor sprint Porque No merece la pena Que te lo cojas tú Si te vas a coger Algo de velocidad Mucho mejor Que sea agilidad celestial Muchísimo mejor La faja de poder infinito Meditación superior Por supuesto Esto lo tenéis que mirar En Conquest Es muy bueno Para él En Conquest Porque Necesitas tirar Muchas habilidades Para pusear Y esto te va a venir Muy bien Para regenerar maná Y bueno Las teleportaciones En realidad Con este personaje La verdad es que Te lo puedes poner todo Puedes poner Excepto esto Y la providencia mejorada Te puedes poner Lo que tú quieras Porque como vas a poder Acercarte Y alejarte Para meter los ataques básicos Incluso puedes ponerte Las maldiciones Para ralentizar al enemigo Y joderle vivo Es muy bueno Es muy bueno La verdad Es bastante bueno Y bueno Ya está Básicamente Este es el personaje De Agni Espero que Que os haya Os haya gustado Así que nada Darle Darle a like Si os ha gustado Comentar Por favor Que me gustaría saber Que opiniones tenéis Sobre las guías Dado que esta Es ya el Completo El ciclo Y ya voy a empezar A subir En las guías De más personajes Porque ya tengo Todas las listas Ya he hecho La guía De todos los tipos De personajes Así que Os agradecería Que comentaseis Y ya pues Bueno Lo dicho Yo no creo Que haga más Que Yo no creo Que haga falta más Que os de la paliza Así que venga Darle a like Comentar Suscribirse Y a cuidarse Que os de la paliza